¿Cómo va a aparecer un botón que dice pregunte o haga una pregunta? Esas preguntas van a ir a parar a mi colega Fernando Casanova. Hacer una pregunta, exacto. Esas preguntas van a ir a parar a Fernando. Fernando va a asegurarse de que si hay preguntas difíciles no pasen. Entonces, si sienten que no lo estuvimos en cuenta fue por gusto. Básicamente después de que hagamos alguna de las intervenciones, intervención es parte de esta conversación, vamos a ir desplegando en la pantalla las preguntas y a quién fueron dirigidas. Si les parece, cada uno tiene su micrófono, no sé si están funcionando. ¿No tenés micrófono, Denis? Ok. Tenemos un micrófono que no anda, o dos. El tuyo, ¿sí? Hola, hola. Sí. A ver. Hola. Ahí está. Y aquel tampoco. Nos queríamos asegurar de tener problemas técnicos en el conversatorio de digitalización. Hey, hey. Hola. ¿Cómo tiene que ser? Hola. 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 ¿Cómo tiene que ser? Perfecto. Entonces, si les parece, y no pierdo el teléfono, lo que les pediría inicialmente es una vuelta a cuál es la percepción, en términos generales, que ustedes tienen del fenómeno de digitalización en su contexto, y las experiencias que, a priori, están desarrollando en función de eso. Es harto probable que nos encontremos con iniciativas que no son solo por el problema de digitalización, pero si les parece, una rueda de algún minuto cada uno para contarnos cómo visualizan el tema, desde su contexto, empezamos geográficamente, ¿les parece? Entonces, empezaríamos con Amadeo, ¿no? Porque tenemos Bolivia más al norte, Brasilia, no sé, habría que ver, de sur a norte, tal vez. Adelante, adelante. Bueno, bueno, ya estaba previsto esto. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer, en nombre de UTEC, la participación en esta reunión técnica, que es de clave, como se sostuvo a lo largo de todas las conferencias que hemos escuchado, y que, precisamente, en este fenómeno de la digitalización, que no es nuevo, pero que sí ha cobrado mucho auge después de la pandemia, ha obligado a las instituciones, fundamentalmente, hablo de la educación, ha obligado, ha interpelado a las instituciones educativas en otras formas de enseñanza y otras formas de aprendizaje. Pero, por otro lado, esta interpelación se da a dos puntas. Una, ¿cómo se viven las demandas de competencias digitales? Para quienes son formadores, y las demandas de competencias digitales para quienes son formados. Y a la vez, y en paralelo, la demanda de las propias organizaciones formadoras, instituciones formadoras, en lo que pasan a ser demandas internas de organización, para responder a esas demandas externas. Entonces, ahí hay un punto de tensión muy interesante, clave, es clave, porque, además, hoy, las demandas que están vinculadas a las tecnologías de la información, al aprendizaje automático, a la ciberseguridad, encuentra, la pandemia dio como un vuelo muy grande, pero después, bueno, ¿cómo aterrizamos esto? ¿Será que tenemos que seguir así? Bueno, entonces, en ese sentido, en ese péndulo, salimos de la pandemia, todo es posible de enseñarse digitalmente con estas herramientas, con muchas plataformas de aprendizaje que también apoyaron mucho. Ahora, bueno, ¿cómo seguimos con esto? Porque las instituciones formadoras no siguieron al mismo ritmo que la demanda. ¿Por qué? Porque hay un cambio de cultura muy grande al interior de las instituciones. Es un cambio paradigmático. Cuando uno habla de la transformación digital al interior de las instituciones formativas, es un cambio que implica tener claros los caminos para llegar a la gobernanza digital en esas instituciones. Entonces, hoy, en la Universidad Tecnológica y en general en Uruguay, se está en ese proceso de atender demandas externas, pero también las internas dentro de las instituciones formadoras. Muchas gracias, Armadio. ¿Cómo lo ves tú, Janet, desde tu contexto? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros somos un instituto tecnológico conformado por nueve enfocales. Tenemos 15 centros educativos. Indudablemente, la pandemia ha afectado muy fuerte a Bolivia. Estamos tratando de salir adelante. Tenemos esta secuela. Hemos tenido inconvenientes por nuestros jóvenes en el acceso del Internet, el costo del Internet, cambios, inversiones en equipo. Actualmente, como indica acá mi colega, estamos utilizando plataformas educativas, CloudZoom, Google, Meeting. Hay inversiones también en Office 365. Y el paradigma tiene que cambiar no solamente desde nuestro centro, también tenemos normas que nos limitan. Por ejemplo, tenemos la 350 que nos habla de que nuestro trabajo tiene que ser en lo tecnológico, técnico, 30% teórico y 70% práctico. Y hoy por hoy, cuando ya tenemos una tendencia digital que los jóvenes están utilizando, hace que nosotros en lo que es lo teórico, tenemos materias, carreras, que son comerciales, administrativas. Administrativas, sí, que manejamos lo teórico con estas herramientas, pero también tiene que ir de la mano con políticas educativas, donde le demos esta salida laboral a nuestros jóvenes con prácticas laborales. Tenemos una práctica laboral que manejamos mínima de 360 horas, 6 meses, los jóvenes, pero esto debería cambiar para que los jóvenes también tengan esta interrelación con las empresas, la práctica y también, como les decía, la norma educativa tiene que cambiar. Así como estamos cambiando constantemente. Muchas gracias, Janet. Gustavo. Bueno, primero, pedir disculpas por hablar en portugués. Agradecer, agradecer o convite do Sinterfó, parabenizar por los 60 años, es un placer estar aquí. O Senai siempre fue un parcero, un socio fundador del Sinterfó, de formas que nos ficamos muy felices en poder participar de este encuentro. Y agradecer también la receptividad, la recepción de la República Dominicana. Nosotros nos sentimos en casa aquí, clima quente, praias bonitas, un ambiente muy acolhedor. En relación al proceso de digitalización, esto está sucediendo en todos los países, es un fenómeno mundial. Las tecnologías digitales mudan la vida de nosotros, mudan la vida de la empresa, y necesitan cambiar también la forma de hacer educación. Así como ella atinge a empresa, en el sentido de que impacta su produtividad, aumenta y modifica la forma de manufacturar productos, tenemos que tener, en las tecnologías digitales, un aliado, en el sentido de también mejorar la produtividad de la escuela, en el sentido de que necesitamos nos apropiar de eso, para hacer de forma diferente el proceso educativo. Este es un punto que estamos muy preocupados, y investimos mucho en el Senai. Como tornar nuestras escuelas más atuantes en el mundo digital? Como transformar el proceso educativo en una entrega de contenido que haga sentido para quien necesita de él? Para eso, estamos implantando un programa que llamamos Senai más digital, que tiene un primer aspecto, que es preparar nuestras escuelas para una oferta más aderente a este nuevo paradigma tecnológico. Significa difundir las plantas conectadas, la infraestructura tecnológica necesaria para que estos cursos puedan dialogar con la necesidad de mercado. Pero, tal vez, lo más importante viene a seguir, que es prover conectividad para todos los alumnos, los docentes, en la escuela y fuera de la escuela, y trabajar la cultura digital. Tenemos que pensar nuestros procesos de otra forma. Podemos, más adelante, hablar un poco más sobre cómo estamos haciendo esto. Porque ahora es una introducción muy rápida. Y otra cuestión importante es... A industria, y el Senai, como ustedes saben, atúa mucho junto a industria. A industria es muy heterogénea. Y tenemos situaciones más diversas. En Brasil, tenemos cerca de 400 mil pequeñas y micro industrias. Y este pessoal tiene una enorme dificultad de entender como que pueden también se apropiar de estas mudancias tecnológicas. Y esta es una nueva frente que se abre. Y el Senai necesita ayudar a estas empresas para que ellas puedan se apropiar de estas tecnologías, para que ellas puedan mejorar su produtividad. Y el pequeño empresario tiene una enorme dificultad de eso, porque hay una gran cantidad de tecnologías. y la inteligencia artificial. Y los imaginan que esto es solo para una empresa grande, que va a exigir un gran investimiento. Y tenemos que hacer un trabajo de coaching, un trabajo de pegar en la mano y decir, no, es posible internalizar estas tecnologías, básicamente, en un primer momento, sin investimiento, colocando una filosofía line aquí en tu producción. Es una metodología del siglo pasado, pero que muchos no se apropiamos. Con esto damos un salto de produtividad y después viene colocando sensores, llevando los datos para la nube. El almacenamiento en la nube hoy es muy barato. Trata estos datos y devuelve para el celular del gerente de producción o propio dono de la empresa, una información más cualificada. Y con esto conseguimos, con el viés del aumento de la produtividad, llevando esta empresa a se apropiar de estas nuevas tecnologías. Y eso todo junto con un proceso de educacción para los sus empleados, para los sus funcionarios. Una educacción que dialogue con estas nuevas tecnologías. Entonces, este es el desafío. Si trabajamos solo al lado de la escuela, muchas veces nos quedamos con un hiato, porque la demanda nueva no llegó y la demanda velha no murió. Es necesario incentivar la oferta de los cursos nuevos y es necesario estimular las empresas a consumir esta nueva tecnología. Por eso tenemos que trabajar de dos dos lados. Y estamos procurando hacer esto, y con algunas experiencias interesantes, que si tuvimos la oportunidad, podemos avanzar aquí. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Denis, ¿cómo lo ven en Guatemala? Bueno, muchas gracias. Intecapa es una institución de 51 años, y a lo largo de este año, nosotros vamos a atender alrededor de 522.000 guatemaltecos, que representan como el 6% de la población económicamente activa en el país. Sin embargo, ya llevamos una sumatoria mucho mayor a lo largo de los años. La digitalización, lo vemos, depende de cuál sea el sector. Y me gustaría exponer muy rápidamente, derivado de los ejemplos y las acciones que nosotros tomamos. Probablemente algunas parecen irrisorias, simples, pero es lo que hicimos. Iniciamos con nuestros instructores, y ahí nos fuimos a pura prueba y error. Y a prueba y error, viendo plataformas, viendo modelos, al final encontramos, derivado de la pandemia, cuál era la mejor estrategia. Por supuesto, puede ser mejorable, pero con los instructores tuvimos que hacer una formación permanente, constante, y de hecho, cada instructor, que en Intercap tenemos 2.400 instructores, cada año tienen obligatoriamente que sacar cursos técnicos y cursos de digitalización, y le sumamos algún otro como habilidades socioemocionales, etcétera, etcétera. Entonces, es un reto mantener actualizados a los instructores. Con las empresas también. En Guatemala, el 94% de las empresas son MIPIMES. Entonces, tenemos un gran desafío, porque las micro y pequeñas empresas tienen otra realidad. El modelo gerencial de nuestras empresas es, el dueño es el que hace, el que administra, el que gerencia, el que decide, el que produce, etcétera. Y es un modelo que está no tan rápidamente ligado a los cambios, sobre todo en temas de digitalización. Ahí es otro tema complejo. De hecho, Intercap da asistencia técnica, y el día de hoy la asistencia técnica derivada a temas de digitalización es 7%. De las asistencias técnicas que damos, le damos este año a 14.200 empresas, entonces, es el 7% en temas de digitalización, además del resto de problemas empresariales. ¿Qué otras acciones tuvimos que tomar? Administrativamente también, Intercap desarrolla sus sistemas informáticos, no los compra, tenemos 27 sistemas informáticos, becas, financiero, controles, etcétera, etcétera. Y ahí tuvimos que mejorar muchísimo el desarrollo de nuestros sistemas para estar conectados con nuestros 32 centros, pero con nuestros casi 4.000 colaboradores e instructores. Con el gobierno fue otro desafío también, porque Intercap está fondeado por 32.200 empresas que nos pagan la cuota a la institución, pero somos una institución pública, porque el gobierno vigila esos fondos. Para ponerles un ejemplo tan sencillo, nosotros introducimos firma digital, pero el gobierno no permite en algunos procesos que la firma digital vaya. Entonces, todavía tenemos, lamentablemente, un cúmulo de papel, a pesar de que es un proceso de digitalización. Y, pues, evidentemente, otro tema, y el más importante, es nuestros participantes. ¿Cómo nosotros invertimos en digitalización para ellos? Y es que encontramos que si hay una enorme cantidad de brechas, por ejemplo, en temas de conectividad y de temas de equipamiento, entonces empezamos a fundear programas de becas que incluían estipendios, equipamiento y conectividad. Así tratamos de, más o menos, minimizar el tema de la digitalización y cambiamos la oferta formativa. Intercap tiene 78 especialidades, de esas 78 especialidades, tenemos 180 carreras técnicas de larga duración y de esas, el 6.5% está dedicado exclusivamente a temas digitales. Sin embargo, lo que empezamos a hacer es que estamos analizando todavía la inclusión de otro eje transversal a nuestras carreras, porque tenemos tres ejes transversales en todas nuestras carreras. Uno es habilidades idiomáticas, dos, habilidades socioemocionales, que es importante, lo primero inglés, habilidades socioemocionales, tercero, emprendimiento, de hecho, el 24% de nuestros egresados se emprenden. Y ahorita estamos viendo, si incluimos la digitalización como eje transversal de todas las carreras, pero ese es un esfuerzo que nos va a llevar un poco más de tiempo porque habrá que mejorarlo. Excelente. Muchas gracias, Denis. A ver, voy a tratar de hacer un pequeño resumen de esta vuelta. Claramente, lo expresado, Madeo, y vos empezaste por ahí, Denis, hay un tema de entender dónde estamos parados, digamos. Con los docentes, como decías vos, empezaron a prueba y error. Tengo más preguntas sobre eso. Tú ya trajiste el tema de, un tema reglamentario, y nos interesa entender cómo el contexto efectivamente motiva o no a que se adopten estas estrategias. Y otro punto que, en realidad lo mencionaste, Denis, pero lo trajo Gustavo, tiene que ver con, cuando uno imagina digitalización, salta muy rápidamente a la tecnología. Gustavo mencionó los procesos Lean, que decía que son del siglo pasado, como un primer paso, digamos. y ahí voy a querer profundizar un poquito para entender cómo hacemos para atender empresas, efectivamente, y si lo que llamamos formación, tradicionalmente, es suficiente. porque Gustavo también trajo el tema de cultura digital, y los cambios en transformación digital a veces tienen mucho que ver con eso. Dicho esto, sería, para mí sería interesante ver cómo entienden las competencias blandas. Si se acuerdan, allá por el 2014, 2013, todos entramos en, tuvimos un ataque, de que se iba a automatizar todo, todo el mundo iba a quedarse sin trabajo, y en todo caso, el que tuviera competencias transversales iba a poder complementar la tecnología. Lo que, después de ese debate, parece haber quedado, es que, en cualquier caso, para la mirada y organización del trabajo del futuro, estos elementos blandos, aparecen. Y ahí yo quería ver, porque en algunas, en 2021, hicimos una recorrida por 27 instituciones, a distancia, lamentablemente, pero hicimos una recorrida y preguntábamos el tema de las competencias blandas, quién lo ponía arriba de la mesa. Quién traía el tema a la discusión para incluirlo, digamos. Y en muchos casos nos encontramos que eran las propias instituciones, la demanda no venía de las empresas. Entonces, la pregunta sería, primero, ¿cómo ven efectivamente el rol de los elementos blandos, de la parte blanda de la competencia, tradicionalmente llamada así? Y si se sienten institucionalmente ustedes impulsores o ustedes reactivos a una demanda. No sé si consigo. Ok. Empecemos al revés. Dennis, adelante. Ok. Bueno, inicialmente nosotros todavía no estamos en un proceso de cultura digital. Guatemala está haciendo una transformación a ciudadanía digital, que es tal vez un paso previo, no toda la gente tiene acceso y estamos construyendo esa ciudadanía. Con el tema de habilidades socioemocionales, les doy un pequeño ejemplo. nosotros tuvimos que poner tres psicólogos para atender a nuestros participantes en la pandemia, porque estaban totalmente en casa, trabajando en plataformas con problemas socioemocionales. Entonces, tuvimos que poner una línea telefónica con 24 horas, tres psicólogas atendiendo a participantes, chicos que llamaban y decían, mire, yo estoy estudiando animación 3D o estoy estudiando videojuegos, pero ya no soporto estar en mi casa. Entonces, sí fue para nosotros un tema complejo, de hecho, nosotros es un tema transversal y se complementa con lo que las empresas nos piden. Las empresas nos piden, mire, queremos este chico que tenga estas habilidades, Intecab, como está certificado, tiene normativas ISO, entonces, ahí está bien, pero deme este elemento fundamental. Entonces, creemos que, a pesar que las empresas todavía no valoran y no monetizan este tipo de habilidades, sí son muy requeridas, son muy necesarias, sobre todo, no solo la demanda nacional, sino que la demanda internacional de chicos que nos piden en empresas que tienen una amplísima necesidad en temas de productividad y cuando más alta la productividad es más necesaria la habilidad socioemocional. Muchas gracias, Délis. La gran dificultad que tenemos cuando enfrentamos una mudanza tecnológica de esta naturaleza es un poco de lo que yo dije. Lo que viene primero? ¿Es la demanda de la empresa? Si la escuela fue esperar esta demanda de la empresa llegar, cuando ella llegara y va a llegar muy rápidamente, la escuela no está preparada. Entonces, tenemos que preparar a la escuela para que ella pueda ofrecer antecipadamente un perfil de competencias aderente a este nuevo mundo tecnológico que está llegando. Mas, al mismo tiempo, necesitamos trabajar con las empresas, principalmente con las pequeñas y microempresas. Este es un proceso de desmistificar en la cabeza del empresario de que estas tecnologías solo son accesibles para las grandes empresas y exige alto nivel de investimiento. Eso no es verdad. Y, por el viés del aumento de la produtividad, que es una cosa que está sensible, es posible comenzarmos un proceso de incorporación de estas nuevas tecnologías en las pequeñas empresas. Y, a partir de eso, empieza un trabajo de requalificación, de reskilling de los funcionarios de la empresa. Esta demanda empieza, entonces, a tomar forma y va a se intensificar mucho a partir de la difusión, por ejemplo, de 5G, de barateamiento de determinados equipamientos conectados y tal. Esto virá como una avalanche. Y, nosotros, que estamos preocupados en formar las personas para este mundo, tenemos que nos antecipar a esto y trabajar también con la empresa. Es lógico que no es solo el aspecto técnico, es el aspecto de soft skills, actitudinal, que estamos hablando aquí, pero yo do un ejemplo muy claro. Cuando comenzamos a digitalizar el chón de una empresa, de una pequeña empresa, en que se pone sensores, como yo dije, es barato esto hoy, es muy barato. Manda aquella información para la nube, armazenamiento en la nube hoy, el costo tende a zero. De repente, la empresa empieza a tener sus datos indo para la nube y se pega esos datos en la nube y se usa un cierto algoritmo de mercado que tiene ahí también barato y se empieza a retroalimentar aquel proceso produtivo en tiempo real con información útil para tomada de decisión. Entonces, viene un nivel de competencia importante para el cara que está administrando aquella pequeña producción. alí. Él empieza a tener que tomar decisión en tiempo real a partir de informações que él no percebe a olho nu, pero él empieza a recibir una serie de informaciones que él precisa ser capaz de entender y de tomar decisión. Entonces, eso es un tipo de competencia que necesita ser desarrollada en la persona. Y eso va a ser muy valorizado. El mundo del trabajo va a sofrer profundas, está sofrendo y va a sofrer profundas transformaciones en los próximos años, pocos años. El Senai trabaja con la industria y nosotros atendemos cerca de 28 diferentes sectores industriales. Y nosotros tenemos una metodología de prospección en que estamos muy próximos de estos sectores industriales, conversando y verificando lo que ellos achan, las competencias que serán demandadas. Entonces, conseguimos tener una visión bastante ampla de todos los sectores y como que hay ciertas convergencias. Y las convergencias que escuchamos hoy es más o menos el siguiente, en un futuro, tal vez de cuatro, cinco años, hay una tendencia de que tengamos más o menos cuatro tipos de perfis trabajando en la industria. Un perfil es el perfil del, vamos a decir, del proyectista. Es aquella persona que necesita dominar ciertas competencias para juntar lo que existe en el mercado, sea de algoritmos de inteligencia artificial, equipamientos, soluciones ya prontas, para, tipo, desenhar una planta produtiva o projetar una determinada planta produtiva, cualquier que sea el producto. Este va a ser un profesional, generalmente, de nivel superior, que va a detener estas competencias. Un segundo perfil es el perfil de la persona que va a integrar estas máquinas, usando determinados sistemas, softwares, enfim, es un integrador, es el perfil de un integrador. Generalmente, un tecnólogo con un misto hoy de lo que sería programador con automación, alguna cosa de este tipo, un mix de eso. Un tercer perfil es el perfil del mantenedor, es alguien que va a dar manutención a estos sistemas. Y el cuarto perfil es el usuario de todo esto. Es lo que hoy llamamos de operador, es el operador de proceso, es aquel cara que está allí operando aquellas máquinas. Este perfil de usuario de estos sistemas tende a ser mucho más generalista que setorialista. Es más o menos como si nos dissessemos, olha, una planta química o una planta automotiva o una planta de confección, va a exigir un certo perfil de competencia del usuario, o sea, del operador, muy similar, independe de que setor esta persona va a trabajar, va a tener dominio de programación, va a tener dominio de como tomar decisión en tiempo real, va a tener una serie de competencias que va a tener, que independe de que setor, esto es una mudanza muy significativa en relación a como actuamos hoy. Ahora, ¿cuál es la velocidad en que esto va a llegar? No hay mucha clareza, pero el hecho es que está caminando para un escenario de esta naturaleza. Gracias, Gustavo. Muchísimas gracias. Hola. Sí. Desde el focal nacional nosotros hemos impulsado con dos proyectos, esto de las habilidades blandas. Hemos articulado con psicólogos para que los jóvenes de ahora que tienen, son la generación, milenia, cristal, no tienen, tienden a, como manejan mucho las redes sociales, son más introvertidos, no son tan comunicativos. Entonces, estas habilidades socioemocionales, así de trabajo en equipo, empatía, saberse, saber realizar un currículum, venderse, si bien tienen esas competencias que les da la carrera, pero esas habilidades de comunicación, de mantenerse, de trabajar en equipo hoy por hoy son muy necesarias. Los trabajos de ahora son estresantes, agotadores y los ponen en este, que diríamos, en esta situación de continuar, de continuar y manejar sus habilidades. Nosotros consideramos que las habilidades socioemocionales deben ser transversales, se ha manejado y se ha utilizado metodologías en todo el sistema enfocal, se ha sistematizado estas metodologías para que los docentes practiquen, ¿no? si bien hay mecánica automotriz y nuestros docentes estaban acostumbrados a utilizar las herramientas, manejar, qué habilidades manejar, y ha sido muy interesante porque las han hecho practicar, así te doy un ejemplo, por ejemplo, han puesto una cuerda y los jóvenes tenían que pasar al otro lado, saltando, 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 y llegó un momento en que el último ya no podía, porque iba subiendo la cuerda y todos lo ayudaron, ¿no? Entonces, esa manera de trabajar y unas dinámicas muy interesantes y pensamos de que los jóvenes tienen que tener esas habilidades para mantenerse en el trabajo, que cada día son más fuertes, ¿no? Eso sería. Gracias. Muchas gracias, Ana. Amadeo. Bueno, en realidad, esto, entre la empresa, las empresas, el mundo de la educación, la necesidad de, la demanda, dónde surge, en qué sector está, ya desde la guerra fría, los cambios en educación y tecnología resultaron claves allí, allí el sistema, los distintos sistemas y modelos educativos empezaron a pensar, bueno, hay que cambiar, hay que empezar a desarrollar habilidades holandas, el trabajo en equipo, la comunicación, a partir de allí empezó también a trabajarse más fuertemente la idea de competencias en el sentido de contenidos que son los vehículos para el desarrollo de competencias, de habilidades, pero siempre ligadas a los contenidos y las empresas estaban en otro modelo. Creo que hoy la demanda, hay demanda de las empresas de competencias blandas, ya por los 80, 90, por lo menos en los países más allá del cono sur, las demandas de las empresas eran, necesitamos que sepan expresarse, que se sepan comunicar, que sepan atender a una persona, que tengan competencias interpersonales y de alguna manera eso aún no estaba instalado en los modelos educativos. De ahí aparece una tensión, pero hoy, hoy en el estado actual y hablo de la educación superior, la educación media en nuestro país se está trabajando fuertemente en estos momentos, en esos desarrollos, en la educación superior está aún más lejano. Cuando hablo a nivel de universidad, la introducción de los conceptos de competencias, de competencias blandas o de competencias específicas, es aún más complejo. Desde nuestra universidad tecnológica, desde que se inició, nuestra universidad tecnológica tiene apenas 10 años, o sea, nace en el siglo XXI, quiero decir, con todo lo que implica un contexto de desarrollo tecnológico enorme en el mundo. Y eso hace una mirada distinta al enfoque en lo que tiene que ver con las competencias blandas, las competencias específicas y que hoy se suman las competencias de emprendedurismo, las competencias de digitalización, las competencias de innovación. Hoy tenemos que hacer una recorrida por todo eso. El hecho de haber nacido en el siglo XXI hace que los propios planes de estudio articulen o intenten articular esas competencias profesionales de base para un ingeniero biomédico o para un ingeniero de energías renovables o en agua y desarrollo sostenible con competencias blandas que tienen que ver con la comunicación, con el trabajo en equipo, que le agregamos las competencias de innovación y el emprendedurismo, porque también nosotros tenemos que pensar en incluir el tema de la productividad y empleabilidad. Entonces, tenemos que dar herramientas para que los egresados puedan también ser empleables y a su vez también iniciar procesos emprendedores. Entonces, hay una tensión y una demanda permanente entre las instituciones formadoras y las demandas digamos del sector productivo en esto de las competencias blandas y hoy por hoy las digitales. Quisiera agregar una que tiene que ver con algo que ella dijo que es la normativa que también en esto del desarrollo de las competencias digitales también está por allí muy vinculado a los aspectos éticos. Quiero decir que este es otro punto que creo que debemos tocar cuando estamos hablando de este gran desarrollo de la inteligencia artificial de los cambios en el mundo del trabajo del trabajo del futuro estos son aspectos medulares. Hoy por hoy entiendo que la frontera entre las demandas de este tipo de competencias entre el sector productivo y el sistema educativo es más difusa. antes creo que estaba como más marcada. Muchas muchas gracias Amadeo. Ahora tratando porque compartieron muchas cosas hay un elemento le estamos llamando blandas socioemocionales y de hecho Gustavo mencionó dos que eran no son propiamente socioemocionales la capacidad de análisis y de toma de decisiones digamos y nosotros estamos haciendo una distinción cuando tratamos de comunicar en este tema que es diferenciamos competencias digitales de competencias para la economía digital o sea hacemos una distinción porque si uno va a ver catálogos se encuentra con el de Itu por ejemplo el catálogo de Itu hace un análisis bastante simple pone básicas medias avanzadas bueno está muy bien pero está no aclara cómo eso se integra digamos en los otros marcos de competencia tiene sentido para ustedes esta idea de diferenciar competencias digitales de competencias para la economía digital comenzamos con ahora voy a empezar por el medio Gustavo lo que a gente acredita mucho es el siguiente es preciso aproximar a formación cada vez más del sector produtivo el sector produtivo es quien empuja todo esto una técnica que hemos utilizado mucho en el Senado y que ha sido muy exitosa que termina construyendo el perfil que desejamos es trabajar con problemas de las empresas construimos una plataforma en que las empresas colocan sus problemas y los profesores utilizan aquellos problemas para envolver los alumnos resolver problemas un encima del otro y los más diversos entonces eso exige una serie de esas competencias transversales que están siendo colocadas aquí capacidad de diálogo capacidad de comunicación capacidad de enxergar el negocio capacidad de empreender entonces como se las cosas todas se ocurre casi que naturalmente cuando colocan los alumnos para resolver problemas reales de las empresas inclusive en el interlocución con la propia empresa entonces eso termina desarrollando ese perfil de competencias que entendemos que es muy requerido por el mercado de trabajo y por las empresas Ellas gustan mucho de encontrar en el alumno, en el egreso del Senado, ese perfil de competencia. Y colocan que prefieren contratar el egreso del Senado exactamente porque encuentran en ese egreso ese perfil de competencia. Gracias, Gustavo. Para ver si yo entendi. De algún modo, trabajar con problemas previstos por la industria con alguna metodología? Para problemas, ¿Gera o trabaja esas competencias del futuro para la economía digital? Trabalha un perfil de competencia que es muy demandado por la empresa hoy. No es solo aspecto técnico, no es solo aspecto de dominio de competencia digital, pero es un dominio un poco más amplo, en el sentido de que, mira, puedo contar con estas personas para resolver los problemas que tengo en el día a día. O sea, por actividad, trabajo una serie de cuestiones. O sea que en ese proceso de trabajar con problemas reales se genera el perfil que está siendo coincidente con lo que demanda el futuro, o la economía digital. No me voy a poner más autoritario. ¿Quién quiere hablar? Adelante, Madero. Acá hay como dos caras de una misma moneda. La necesidad de competencias digitales y si éstas se diferencian de aquellas que son requeridas para la economía digital. Y realmente creo que hay algunas que son diferentes. Si nosotros pensamos en nuestro país, al menos de micros, pequeñas y medianas empresas, las demandas, las necesidades que tienen esos sectores, en realidad están apuntando al e-commerce. Están apuntando a la necesidad de tener conocimientos para vender sus productos en línea, en plataformas. Necesitan esas competencias para poder subsistir, para poder emprender. Entonces, hay una serie de necesidades, de conocimientos y de competencias muy específicas para las pequeñas, micro y medianas empresas que tienen que atenderse desde ese punto de vista cuando el comercio digital en el mundo ha aumentado. Por lo tanto, junto a esas competencias, otras y conocimientos vinculados a la ciberseguridad, a las normas, a la ética y todo eso deben estar incluidas justamente para proteger esos emprendimientos que se dan en esta economía digital que cada vez avanza más y que de alguna manera es una tendencia que tiende a expandirse rápidamente. Desde tu perspectiva, se constata una demanda fuerte de competencias digitales en su sentido más tradicional. Gracias. Dennis. Sí, complementarias. Yo creo que esa es la terminología porque, a ver, ¿cómo vemos nosotros en INTECAP la formación? Nosotros entendemos que inicialmente cualquier chico que estudia, nosotros tenemos esa barrera de 16 años en adelante, debería de conocer tres lenguajes básicos. Tenemos el lenguaje del español, que es fundamental, el tema del lenguaje del inglés y el tema del lenguaje de la programación. Después le damos un salto y ese salto implica las habilidades socioemocionales, técnicas y aquí deberíamos hablar de digitalización. Pero en el contexto nacional, muchas de las empresas nuestras todavía no están hablando de mercadeo de precisión, de big data, no están hablando de inteligencia artificial, no están hablando de chatbot, etcétera. Todavía están hablando de cuestiones muy básicas, como lo es, y aquí lo decían, el mercadeo a través del e-commerce, la venta a través del e-commerce, etcétera. Entonces, sí necesitamos formar en estas habilidades, pero también hay que poner otro elemento que vale la pena discutirlo acá, que es lo cambiante y lo que va a requerir en la formación permanente de la actualidad. Yo tengo totalmente claridad que hemos condenado a estas nuevas generaciones a nacer estudiando y a morir estudiando, actualizándose. Yo creo que ninguna de las generaciones nuestras ha pasado eso, porque estas generaciones con lo disruptiva que es el conocimiento y la tecnología van a tener que estar permanentemente formándose. Entonces, creo que sí, ambas son complementarias, las habilidades digitales que tienen, pero también las habilidades para la economía digital. Y aquí nosotros tenemos muchos casos de empresas muy disruptivas que llegan y que requieren temas digitales fundamentales, pero tenemos que pensar también en todo el conglomerado empresarial y de la sociedad, que no todos están ya metidos en estos temas tan disruptivos en la actualidad. Gracias, Denise. Después vuelvo sobre eso. En el caso boliviano, por ejemplo, la pandemia, lo que nos ha obligado a utilizar la tecnología, nuevas formas de consumo, de emprendimientos, de productividad. Por ejemplo, nosotros hemos realizado últimamente un contrato con el Ministerio de Trabajo para hacer unas mentorías, ¿no? Que era prácticamente con el… Teníamos una industria pequeña como una pyme, nuestros docentes hacían un escaneo de las necesidades de esa empresa en costo, contabilidad o mercadeo y los asesoraba a los jóvenes porque los jóvenes era un… era por decirle una coordinación con tres ministerios de educación, de ministerio de productividad y el enfocal, ¿no? En un 70%, me animaría un 65%, estas pequeñas pymes no podían ofrecer sus productos porque carecían de utilizar marketing, ¿no? Entonces, de tener esa marca, ofrecerla, marketplace, que ha sido muy exitoso ver que estas pequeñas empresas, inclusive, puedan tener una marca, ofrecerlo y sobrevivir porque esta pandemia actualmente estamos en una recesión, estamos continuando, pero hemos visto que el marketing digital es… ha sido exitoso, ha sido exitoso para que los pequeños puedan sobrevivir, ¿no? Y actualmente nuestros jóvenes tienen que tener estas habilidades, competencias para ofrecer estos servicios, ser emprendedores o trabajar, ¿no? Eso sería. Gracias. Se constata en realidad una demanda fuerte por competencias digitales en su forma más pura. Digo porque lo comento por lo siguiente, históricamente las instituciones de formación se han tenido que stretch, estirarse para atender varias economías que suceden al mismo tiempo, que están ocurriendo al mismo tiempo. Y ahora parecería aparecer otra, digamos, con esto. Es decir, tengo que preparar para una demanda muy concreta y específica ahora y por las dudas comenzar a desarrollar otras. Algo de esto mencionó Gustavo hace un rato, como una estrategia, digamos. Pero ese futuro, digamos, del que estamos muy convencidos, está, y esto es una pregunta que les quiero traer, está bombardeado por narrativas y por una enorme cantidad de actores que eventualmente no tienen un interés específico en la función de la formación profesional o de la educación en general. ¿A qué me refiero? Salimos todos de la pandemia convencidos de que el futuro era híbrido y que además meta y su metaverso iba a ser la solución del futuro para la formación profesional porque se necesitaba la práctica. En realidad, si nos salteamos la pandemia y nos vamos para adelante, estábamos todos seguros de que íbamos a usar blockchain para algo. No sabíamos para qué, pero para algo íbamos a usar blockchain. Y ahora estamos bastante convencidos de que el chat GPT va a resolver gran parte de los problemas que tenemos. ¿En qué medida ustedes perciben eso? Navegar esas tendencias como un desafío y cuando lo navegan, ¿qué usan? ¿Dónde se apoyan? No sé si se entiende. Cuando uno se encuentra con una oferta de proveedores, UNESCO sacó recientemente un documento muy duro sobre la industria edtech, digamos, en relación a cómo funcionó durante la pandemia y disparó esta pregunta, digamos, en escenarios de recursos limitados, ¿cómo hacemos para elegir de todas esas narrativas y de todas esas soluciones algo que efectivamente construya? No sé si se han encontrado en ese escenario y cuando se encuentran en ese escenario, ¿qué hacen las instituciones? Empiezo por Amadeo. Nadie levantó la mano. Acá lo tengo Amadeo. Volviste dictador nuevamente. Me obligaron. Esto de los proveedores de servicios tecnológicos en realidad, porque creo que tiene que ver con esto, hay que asociarse y también aprender. Digo, porque en esto después de la pandemia también hubo mucho de apoyo durante la pandemia y posterior a la pandemia de un conjunto de cursos de distintas plataformas que uno podía acceder a cursos de inteligencia artificial, a cursos de blockchain, a cursos de todo tipo y parecía muy interesante. Creo que encuentra a las instituciones de formación profesional así como las instituciones tecnológicas de educación superior desconectadas entre sí desde el punto de vista local, desde el punto de vista regional y desde el punto de vista internacional. Quiero decir con esto, las grandes alianzas hay que trabajarlas. Nosotros tenemos que trabajar y asociarnos con el MIT. tenemos que asociarnos con otras universidades de punta para aprender pero sobre todo para trasladar atendiendo la idiosincrasia del lugar del país porque como se dijo hoy no es transferible todo directamente sino que hay que atender las demandas locales las demandas regionales y muchas veces las propuestas que vienen desde ese punto de vista vienen muy cerradas sin posibilidad de las propias instituciones educativas de participar en el diseño en la evaluación en lo que fuera es este paquete lo tomas o lo dejas entonces ahí perfecto tiene cumple con su cometido pero quizás debamos examinar mucho más de cerca y permitirnos empezar a interactuar con esas empresas de ventas de cursos de actividades formativas para adaptarlos a las verdaderas necesidades que tiene el país o la región y para eso es necesario asociarnos para eso es necesario la internacionalización de las instituciones de formación profesional de las universidades actuando en conjunto porque creo que ahí está la gran fortaleza y que muchas veces trabajamos separado hoy se hacía mención a la necesidad de articular entre la educación formal y la formación profesional es algo clave para el desarrollo del país no son dos instancias o una es alternativa de la otra no son las dos opciones legítimas que se hacen por donde transitar pero hoy la navegabilidad horizontal es clave no solo en un país en el mundo los estudiantes van estudiando de un lugar en otro y los profesores van enseñando de un lugar en otro porque no están ya las fronteras hoy se puede aprender y se puede enseñar haciendo estando en cualquier parte del mundo y las necesidades de micro credenciales ese es otro punto también interesante que tiene que ver con esto de hacemos los cursos estos de determinadas plataformas con contenido sobre inteligencia artificial ¿quién lo reconoce después? ¿qué institución de formación profesional? bueno hoy tenemos que ser también mucho más flexible entiendo en ese tipo de reconocimientos y de validaciones para asegurar esta navegabilidad y sobre todo porque los currículum de nuestros países están pensados para 14 15 años y hoy están exigiendo se está exigiendo currículum que tengan 40 50 años de validez digamos de duración en el sentido de que el aprendizaje a lo largo de toda la vida implica eso pero no un currículum fijo justamente un currículum muy flexible planes de estudio que permitan acreditar distintas formaciones en distintos formatos en distintos países en distintos contextos pero permitir esa navegabilidad y que alguien sienta que puede transitar en una red de formación a lo largo de toda la vida porque esto no es ese modelo tubular que tuvimos bueno iniciamos la escuela luego liceo luego la universidad luego la formación profesional y de ahí en más bueno alguna actualización tenemos que pensarlo desde otro lugar en estos momentos tenemos que pensar cómo será un currículum pensando en los próximos 30 40 años pensar en ese escenario para decir bueno cómo vamos a preparar a nuestros estudiantes y ahí sí son claves porque las competencias digitales y las demandas incluso de las empresas van a ir cambiando porque va a ir cambiando el trabajo entonces es qué ser humano queremos formar qué ciudadano queremos formar y ahí las competencias blandas tienen mucho para decir por llamar de mal manera blandas también porque pueden ser más duras que las llamadas duras porque ahí necesitamos gente con pensamiento crítico gente que sea capaz de utilizar la analítica de datos para la toma de decisiones con un marco ético quiero decir ese es el desafío que hoy tenemos que emprender las instituciones de formación profesional y todas las instituciones educativas muchas gracias Amadeo hay que articular entonces hay que articular no podemos que INTECAP tiene una experiencia larga pre pandemia de asociarse con diversos proveedores internacionales a mi pregunta original digamos ¿dónde encaja eso en la oferta formativa? ¿cómo deciden? ¿cómo eligen? y una pregunta que Amadeo la trajo digamos pero ¿qué posibilidades visualizan ustedes? porque es una pregunta que de hecho yo tengo me encantaría sentarme a conversar con cada uno de ustedes mucho rato ¿cómo visualizan la integración de esos paquetes cerrados en lo que son diseños curriculares bastante más complejos en general de las instituciones? no sé si Denis si querés te hago una pregunta más difícil gracias bueno es casi que la pregunta del millón ¿verdad? porque es sumamente complejo y primero yo creo que mucho del éxito de INTECAP es que la gobernanza es fundamental ahí y la gobernanza pasa por una junta directiva que está compuesta por los tres sectores entonces ahí nosotros tomamos mucha información de los sectores empresariales los sectores laborales y del sector público yendo en ese orden a la inversa por ejemplo en el sector público nosotros nos hemos sumado a una estrategia de país que se llama Guatemala no se detiene entonces estamos enfocados a una estrategia de país que ha desarrollado cuáles son los ejes estratégicos para mejorar los temas de crecimiento y por ende de desarrollo por un lado por otro lado también hacemos mucha investigación y nos dedicamos fuerte a hacer eso probablemente ustedes van a decir ahorita no necesiten invertir tanto para algo que es tácito y es muy a la vista pero por ejemplo en el futuro sí o solo sí se necesitan alimentos sí o solo sí se necesitan alimentos entonces Guatemala también tiene un eje agrícola muy fuerte lo que estamos haciendo ahorita es metiendo por ejemplo agricultura de precisión eso no va a cambiar la agricultura no va a cambiar vamos a necesitar alimentos tercero también hacemos alianzas con otras instituciones o con empresas muy muy fuertes el año pasado tuvimos la experiencia de una empresa japonesa que llega a hacer neces y hace bolsas de aire llega se ubica en Guatemala pero lo primero que dicen es necesito ABCDE ¿quién me lo puede dar? INTECAP entonces nosotros formamos a esa gente y por último también nos vamos con ese otro tipo de organizaciones empresas o instituciones que generan cursos que generan contenido pero siempre sí y solo sí que tengan por lo menos tres temas básicos primero la pertinencia que para nosotros es fundamental no es lo mismo enseñar en una u otra región en Guatemala y necesitamos pertinencia con los cursos segundo el acompañamiento que sí o solo sí requiere un chico formándose de un tutor instructor o un capacitador nosotros no creemos que aquí está la plataforma y está el contenido y bueno que le vaya bien usted fórmese y aprenda sino que tenemos que darle seguimiento y creo que eso es mucho de lo que hemos podido aprender y tercero en términos generales INTECAP es una institución flexible sí pero conservadora a la vez es decir nosotros tenemos ahorita alrededor de unos 43 simuladores y los simuladores de pintura o los simuladores de soldadura son una maravilla pero le dan una parte de la formación a los chicos no le dan la formación completa entonces lo que creemos derivado de eso es que la formación técnica sí y solo sí en el futuro requiere mayoritariamente presencialidad podemos una parte de la de la formación llevarla a temas híbridos virtuales pero estamos totalmente comprometidos con los temas presenciales y hacemos alianzas con estas instituciones que tú dices que generan contenido que generan programas que generan cursos porque la disyuntiva nuestra es hacerlo o adquirirlo hacerlo nos vamos a tardar una eternidad y nuestro core nuestro core business es más en formar por eso normalmente adquirimos también con estas empresas excelente muchas gracias Denis bueno en nuestro sistema hipocal tenemos dos tercios por decirle que hay intercambio de conocimientos con el Sena con el Senati con nuestros vecinos con la OIT que estamos ya en una segunda versión de utilización de herramientas digitales estamos muy convencidos que hoy por hoy la digitalización no tiene fronteras los jóvenes pueden estudiar cualquier carrera de todo el mundo entonces o cualquier actividad cosas que les interesa pero ya están solamente ya no se puede pensar en un solo territorio como les decía no tiene fronteras y nosotros tenemos este reto de mantener a nuestros docentes capacitados con competencias digitales pero sabemos que estas herramientas disruptivas que siempre van a estar en constante actualización y movimiento el docente tiene que conocerlas y tiene que ser darle un acompañamiento porque el joven si bien va a utilizar estas herramientas tenemos que ayudarle a que cómo manejarlas cómo les va a ayudar en el futuro en su emprendimiento en la producción y estamos nosotros convencidos que las alianzas son hoy por hoy muy importantes para el sistema enfocado gracias 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 a ti Janet Gustavo y después pasamos a las preguntas bueno yo quería compartir así dos experiencias que estamos teniendo en el Senado en relación a lo que fue discutido aquí primero es importante valorizar la educación profesional hacer con que la sociedad perceba la importancia de la educación profesional en el caso del Brasil tenemos una cultura muy académica las personas quieren mucho ir para el ensino superior solo que 80% de los jóvenes no llegan a la educación superior y necesitan de la educación profesional como una forma de ingresar en el mundo del trabajo valorizar eso mostrar que existe un camino para la educación profesional que la persona puede llegar hasta el doctorado no necesariamente seguir solo el camino académico y la educación profesional está mucho más próxima del mundo del trabajo y facilita ese tipo de inserción entonces visando esa valorización hemos trabajado en un programa muy interesante que es el marketplace de la educación profesional es un marketplace como todos estos que existen en el mundo digital solo que voltado para la educación profesional tenemos hoy se llama futuro.digital y tal todas ellas tienen ações Cisco Huawei todas tienen ações educacionais incorporamos todo esto es una forma de facilitar la vida de quien está procurando capacitación esta es una experiencia que nos achamos que es interesante tem dos años solo mas nos ya tenemos más de 2 millones de usuarios de este sistema hoy y nos creemos que va a crecer mucho a otra experiencia es más una crencia nuestra de que nos tenemos que radicalizar no conceito del long life learning el mundo es un mundo extremamente demandante de conocimiento y aquella idea de que nos hacemos un curso se formó y eso está fuera de la visión de futuro la visión de futuro es permanentemente adquirir nuevos conocimientos y queremos que el Senay pueda ser un parcero de las personas en esta caminada entonces la idea es que nos seamos una especie no solo de una escuela pero que nos podamos ser una especie de coach de aquel individuo en su carrera entonces una persona que entra en el Senay o que entra o que tiene contato con las plataformas del Senay queremos geolocalizar esta persona entonces esta persona permanentemente va a estar siendo monitorada quais cursos que fez no Senay quais cursos que fez fuera do Senay se informar qual a experiencia profissional que esta persona tiene vamos tentar acompanhar las informaciones de carrera de esta persona y ayudarla en un proceso de coach a desenvolver la carrera si usted ya tiene este perfil de competencia y esta experiencia profissional es importante avaliar si no vale la pena adquirir esta competencia porque si usted así lo fizer usted va a tener condición de desempenhar tais y tais ocupaciones en el mundo de trabajo y estas ocupaciones están siendo demandadas en tu región en tu territorio estamos mapeando aquí las empresas están precisando de esto entonces es una forma de salir de una postura pasiva más en relación de escuela aluno y pasar para una postura más de coach en el sentido de ayudar aquella persona a desarrollar su carrera y es una forma también de, vamos decir así, fidelizá-la con las soluciones que usted tiene Gracias Gustavo varias advertencias en términos de cuidados y modelos lo que proponía Gustavo lo que está proponiendo Senai de hecho es yo me integro ¿no? pero de alguna manera marco las condiciones si ustedes corren por mi plataforma digo porque hay una demanda hay una demanda una pregunta fuerte sobre cuál es el rol que deberían jugar estas asociaciones estamos casi sin tiempo y había un par de preguntas ¿no Fer? tres preguntas las partes no ellos son más complicados que nosotros que yo a ver tenemos una pregunta de Jimmy Gutiérrez Infocal creo sí generalmente cuando se piensa en transición digital se asocia a dinero me imagino que a productividad cómo se podría plantear de manera más asertiva Jimmy estás por ahí tal vez entender mejor no sé si la pregunta es clara digamos cuando hablamos de que se habla de dinero nos referimos al tema productividad es una inversión es una inversión que se habla de dinero que se habla de dinero posso posso trazer para você um pouco os resultados do primeiro programa que fizemos no Brasil chamado Brasil más produtivo que era aplicação de Lean metodología Lean para arrumar a línea de producción de pequeñas empresas nós atendemos 3 mil empresas e houve um ganho de produtividad extraordinario de 54% é mais ou menos assim começou o processo quantas peças por trabalhador a empresa produz terminou a intervenção quantas peças por trabalhador a empresa produz então um aumento de 54% na produtividade estas mesmas empresas que passaram pelo Lean e não precisou de investimento é layout é arranjo é melhorar é organizar o processo produtivo as empresas que passaram por um aumento de produtividade de 54% depois foram para a segunda etapa de digitalização bota o sensor leva o dado para a nuvem traz a informação qualificada para melhorar o processo decisório um aumento de mais 22% na produtividade então o que a gente precisa mostrar para as empresas a sua preocupação é exatamente isso olha isso afeta o caixa afeta o bolso do empresário então a gente tem que mostrar para eles o seguinte olha este é um caminho sem volta ou você adota essas tecnologias ou você não vai sobreviver porque as cadeias produtivas estão muito exigentes as pessoas as empresas ineficientes não sobreviverão essa sempre foi a regra isso está mais cruel agora e mais rápido esse processo e eu volto a frisar a grande questão é que a maioria das empresas principalmente as pequenas e as pessoas ficam ansiosas e angustiadas porque não sabem como iniciar esse processo elas veem na mídia a indústria 4.0 inteligência artificial big data não sabe como manipular essas coisas e entende que aquilo não é para elas então quando você estrutura de uma forma ordenada e por etapas ele vai percebendo que tem ganhos no bolso tem ganhos de produtividade significativos sem grandes investimentos é lógico que chega uma hora que aí sim se ele quiser avançar mais e de fato precisar fazer a transformação mais radical do seu processo produtivo com novas máquinas mais conectadas e tal aí vai precisar de investimento mas a nossa experiência no Brasil é que há uma enorme possibilidade de aumento de produtividade a palestra da Cepal hoje pela manhã mostrou o seguinte ou a gente resolve essa questão da produtividade ou não tem futuro para a nossa região tem o near shore em power shore a possibilidade de investimentos aqui na nossa região mas se a gente não lidar com uma produtividade adequada não tem cadeia produtiva que se instale por aqui cadeia global então essa é um pouco a nossa experiência eu queria só finalizar dizer que o vice-presidente Geraldo Alckmin que é o ministro da indústria e comércio do governo brasileiro lançou há dois dias atrás o novo programa o novo programa Brasil Produtivo com a meta de atingirmos 30 mil empresas com essa parte de Lean Digitalização é uma parceria do Sebrae com o Senai nós vamos atuar juntos para fazer exatamente essa transformação ajudar a empresa nessa transformação a diferença desta metodologia e agora em relação às 3 mil que eu me referi no passado é que naquela primeira etapa nós fazíamos apenas a consultoria do processo produtivo para melhoria e agora nós vamos fazer a consultoria e a capacitação dos empregados daquela empresa é uma espécie assim a consultoria transforma e a educação pereniza aquele conhecimento na empresa para que ela se apodere daquilo e de fato possa avançar independentemente de consultores externos no processo de melhoria da produtividade respondido Jimmy pero en realidad en parte hago una parte que creo que por lo menos para mim não quedou respondido o argumento é fundamentalmente a demonstração do potencial de productividade a primeira vez que foram com o projeto de Brasil mais productivo houve que convencer sin números creo que esa es la parte donde ese es el estadio el patamar que él está preguntando nós nós tivemos na primeira parte do Brasil mais produtivo uma parte do custo da consultoria era pago pela empresa pelo empresário era assim alguma coisa como 20% do total do custo a forma que a gente fez para convencê-lo disso era o seguinte você paga no final veja o resultado se não trouxer o impacto garantia no mínimo 20% de aumento de produtividade se não atingir isso você não paga agora se atingir isso ou acima você paga então foi mais ou menos esse o processo que nós utilizamos agora tem empresas que são mais difíceis de sensibilizar outras mas é importante que se faça esse esforço porque no Brasil antigamente se dizia assim lá atrás ou a saúva ou o Brasil acaba com a saúva ou a saúva acabará com o Brasil a saúva é aquela formiga que destruía as plantações de café agora é assim ou a gente acaba essa baixa produtividade ou essa baixa produtividade acaba com o Brasil é aquilo que ele falou lá do produtividade não é tudo mas é quase tudo é quase tudo então nós temos assim a gente tem que enxergar essa oportunidade das tecnologias digitais como uma possibilidade de um atalho a gente tem tantas décadas perdidas tanto baixo crescimento nós temos que enxergar olha temos agora uma chance uma chance é é usar essas essas tecnologias e tentar dar um salto e tentar reduzir o gap que existe entre entre as nossas economias e as economias mais desenvolvidas e basicamente é melhorar o nosso nível de produtividade é uma oportunidade fazermos isso utilizando e potencializando o uso dessas tecnologias Obrigado Gustavo estamos já têm hambre me imagino estamos em 12h30 vamos rapidamente as outras duas perguntas com respostas cortas é difícil encontrar docentes com conhecimentos atualizados já que preferem trabalhar no mercado no mercado de trabalho fora como o solucionam adelante inicialmente uma resposta rapidíssima da pergunta anterior INTECAP vai parecer paradójico mas os aportes do governo central a instituição são zero INTECAP tem aportes totalmente das empresas e as empresas nós temos que responder com impacto com efectividade com productividade e então aí não há necessidade de conversar a empresa eu aumento suas vendas sua productividade e aí estamos trabalhando porque o governo traz a zero como facemos com os instructores tivemos que criar uma empresa uma escola perdão que é a escola de formação de instructores porque é muito difícil e acho que é sido um modelo muito exitoso de esta instituição formamos e invertimos permanentemente com nossos instructores quando não encontramos alguma especialidade muito específica ou traemos a instructores de outras IFPs da região ou enviamos também a nossos instructores e agora também já estamos formando nossos instructores com becas universitárias aí vem a relação entre ambos tipos já instructores nossos estamos com um avanço importante para profissionalizar a todos nossos instructores mas é complexo agora nós formamos e algumas IFPs da região se formam em nossa escola Obrigado Dênis Adelante rapidito por exemplo en Infocal Santa Cruz tenemos un modelo muito interessante porque tem essa alianza com os empresários infocales privados então essa inversão não é uma inversão é algo que vai retornar para os estudantes se tem também soldadura virtual PSC tecnologia 4.0 robótica nossos estudantes têm uma salida laboral porque tem uma bolsa de trabalho com mais de mil empresários que requer nossos estudantes então os mais capacitados já têm sua salida laboral e com respeito aos nossos docentes há alianzas como lhes dizia que viajam e se especializam ultimamente viajou a Japão uma companheira retorna e capacita então sempre estamos nessa etapa de capacitación porque não podemos quedar quietos Obrigado Obrigado Janete Amadeu como quiser Estamos com questões de tempo porque tenho para responderle a ele também porque vim de uma universidade pública e tivemos que conversar ao parlamento que é quem otorga e te ve sentindo que são recursos do que todo o povo uruguai aporta a universidade pública assim que por tanto convencer e para convencer tem que demonstrar que há uma organização interna dentro da universidade pública gratuita para dizer que se criou um centro de transformação digital com uma governança digital isso se apresentou no parlamento se obtuvieron os recursos leva dinheiro não é que leve pouco leva bastante porque inclui agora a formação docente a formação docente vai porque não é só a formação docente é a formação de todos que trabalha na universidade porque a transformação digital uma parte é educativa mas outra parte é interna como dizíamos mas leva presuposto e aí está o tema da confiança e está o tema que de alguma maneira também comentaram do status de a reputação bem ganada no sentido de que se otorga os presupostos necessários mas depois em definitiva a universidade melhor dicho vienen a pedir serviços a universidade de asesoramento no campo de energia eólica no campo do agua no campo de energias renováveis no campo biomédica e bueno isso se cobra então de alguma maneira isso se vai demonstrando essa interação com o setor produtivo porque começam a ter a sua vez mais confiança na universidade tecnológica mas os recursos são do Estado que é mais complicado obrigado amadeo não estou mirando nunca para lá porque me estão mirando mal carlos hernández de cenati pergunta diz a sedu tech com uma grande oferta digital e muito flexível questiona pergunta questiona os modelos actuales de formação profissional profissional e sugiro uma resposta em três palavras que queira responde a pergunta é se isto que eu perguntava sobre a presença de la sedtech e a oferta de contenidos questiona os modelos actuales de formação profissional para terminar três palavras díste digo porque se me van eu 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 tomar em conta intecapa atende formação via modelo híbrido modelo dual modelo presencial totalmente digital comunidades móviles com equipamento móvil e eu eu que todo é complementar só apoio isso é complementar é necessário mas não é suficiente é eu que vai por ali a resposta temos que aprender de isso mas tratar também de começar a compartilhar a flexibilizar mas estou também na linha de se não há participação co-participação miremos com mais atenção porque deve estar adaptado às necessidades e habíamos conversado que de que Senai desenvolveu seu próprio modelo em parceria eu se parece deixaria por aqui agradeço muito a participação no panel quero agradecer coisas específicas Utec vai estar sendo anfitrião do do tajer sobre digitalização que fazemos no no tajer temos uma parceria entre Senai e Infocal em um curso originalmente criado em Senai e adaptado a instâncias de Infocal por via nossa Deniz e Intecup nos han apoyado enormemente adicionalmente a participação de todas as instituições no modelo de madurez digital onde Senai está claramente liderando pero Intecup por via de Carlos en particular ha sido un apoyo gigantesco todos nos están dando muchos elementos para desarrollar actividades e estamos muito agradecidos deixamos por aqui gracias que a las 2 de la tarde esperamos de novo por aqui en este mismo salón vamos a tener un conversatorio sobre el futuro de los aprendizajes de calidad traducido formación dual y en el salón del otro extremo vamos a tener un conversatorio sobre formación profesional y transición hacia economías libres de carbono o transición verde nos esperamos a las 14